Pumas no se excederá en confianza para los partidos de Copa Libertadores y buscará sumar los 9 puntos que disputará en Kazam para acceder a la siguiente ronda. Sí, ya lo comentaba, en este tipo de torneos no te puedes fiar de ningún rival. Hay rivales que tienen mucha experiencia ya jugando este tipo de torneos y saben cómo jugarlos y por lo mismo, no te puedes guardar nada en este tipo de competencias ni confiarte ante ningún rival. Y es que saben que no se encuentran en un buen nivel futbolístico. Es importante que se haya ganado el partido pasado. No estoy de acuerdo que haya sido la mejor versión. Todos estamos conscientes que no dimos el mejor partido, pero fue muy importante que el equipo ganara. Y a raíz de eso es importante. Las victorias generan confianza, te dan un poco más de tranquilidad y bueno, esperamos por eso mismo que este jueves el equipo se empiece a encontrar de una mejor manera y empiece a desplegar un mejor futbol para que pueda volver a tomar ese ritmo y ese nivel que mostramos el torneo pasado.